Collier getting her second consecutive Boxing Si, dos muchachos nobles Que están dando sus primeros pasos Y esta es una peleita Para los aficionados Era una peleita de trámite Para ellos es una pelea bastante importante Si señor, prácticamente Subiendo el telón cada uno de ellos En este combate Y cuando van a debutar Cuantas emociones encontradas Cuanta adrenalina en el cuerpo Si, esto he dicho Por lo menos estos días Lo pensaron mucho Este momento que están Y hay algunos que La última noche duermen hasta poco Bueno Ya ha tocado varias veces El tema de luchadores Si, es un poquito estresante Ahora mismo que está haciendo El profesor Roberto Quezada Lo vemos por ahí Siempre en esquina De grandes peleadores Sí, y en el mes de diciembre Siempre hago unas clínicas Tipo voluntario Para niños Con una fundación que hay En Miami Beach Ok Y me gusta mucho apuntar eso Buenas causas ¿No? Sí, me gusta mucho Pablo Flores ya listo Para el anuncio oficial De este combate Sí, caballeros Con un dorado Con un peso de cincuenta y ocho kilos Quinientos gramos Representando Campeche Campeche Alexis Alexis Uribe Y su contrincante Peleando de la esquina Tecate Roja Sube al ring Diciendo Cancillo Negro Con los colores mexicanos Verde, blanco y colorado Con un peso De cincuenta y nueve kilos Quinientos gramos Representando La blanca Mérida Yucatán Rubén El explosivo Estrecha Caballeros Recuerden que este es un deporte Ya que hacen las reglas Nada de golpes bajos Cuidado con las cabezas Golpes a La nuca Ahora choquen los guardes Y que gane el mejor Suerte a los dos Todo listo Ahora sí Para la pelea entre Rubén Estrella El explosivo Y Alexis Uribe De su superpluma Cuatro asaltos Como lo decía el profesor Quezada Dos jovencitos Iniciando prácticamente En este difícil mundo del boxeo Que para ellos Una noche Inolvidable Inolvidable Sí señor En el recuerdo De ambos peleadores Casi siempre Estos inicios Son muy importantes Arrancando el combate Entre el explosivo Rubén Estrella Y Alexis Uribe Taloncillo negro Y a los costados La bandera mexicana De Rubén Estrella Están prácticamente Están prácticamente en su casa Y de negro en su totalidad Para Alexis Uribe De Campeche Los piratas de Campeche También Béisbol ahí Es una pelea Es una pelea Es una pelea de cuatro rounds Donde el primer round Ganar el primer round Es muy importante El explosivo Rubén Estrella Cuatro rounds Subiendo el telón En las carreras De estos boxeadores Prácticamente Alexis Uribe Se mueve bastante Con la guardia arriba Ahí Como debe ser Entra ahora Falla con la derecha Alexis Uribe Sí pega La mano izquierda Al rostro De Rubén Estrella De nuevo Alexis Uribe El de Campeche Otra vez buscando La mano izquierda De Alexis Uribe Al rostro Del explosivo Rubén Estrella Buena la izquierda De parte de Alexis Uribe Otra vez ahora A la derecha Y a la lona Se va Rubén Estrella Tempranito En el primer asalto Ya tiene prácticamente Que ganar los tres rounds Porque si no Tienen la pelea perdida Lo madrugaron ahí Al explosivo Rubén Estrella Alexis Uribe Otra vez Ahora Quiere acabar esto temprano Por lo general En los debuts de esto No mucha acción El round lo tiene 18 Para ganar la pelea Tiene que ganar los tres Si no sacaba la pelea antes Resta un minuto todavía De este primer asalto A cuatro rounds Pactaba la pelea En el peso Super Pluma Más sólido se ve Alexis Uribe Sí, más sólido se ve Uribe Pero va a ir buscando Veinte años para Uribe Todavía un muchachito Estos muchachos Sea un momento Que confunden La pelea Las acciones técnico-tácticas Con peleas callejeras Todavía falta bastante Para pulir Estos muchachitos Poco a poco Y el aprendizaje está ahí Sobra el cuadro Y la juventud Se va a terminar El primer asalto La mano izquierda Ahí de Alexis Uribe Que ya llevó a la lona A Rubén Estrella Al explosivo Con la finta ahora Alexis Uribe Recibe también castigo De mano izquierda De Rubén Estrella Y se viene el final Del primer round Ahí está la campana Se acabó el primer round Diez ocho ¿Estamos bien hijo? Cierra la pierna Jala aire Jala aire Jala aire Jala aire Jala aire Jala aire ¿Cómo estamos? Ven Venimos a ganar ¿Ok? Sabes hacer tu trabajo No te pegues a él Ya lo viste Levántalo de dos perros Y crúzalo con la derecha La mano izquierda Entraba de Alexis Uribe De nuevo midiendo a su rival Otra vez la mano izquierda La izquierda con poder Y ahí finiquitaba con la derecha Que por poco en el envión Se cae Se cae Por poco en el envión Con el poder ahí Primeras De cambio Primer asalto Ya una caída Y caída En la humanidad De Rubén Estrella Del explosivo Que está prácticamente En su patio Arriba la mano Pero no la está pasando bien Alexis Uribe Negro En sus pantaloncillos En totalidad Y de negro Y a los costados La bandera mexicana Para el explosivo Rubén Estrella Que ya visitó la lona Peso super pluma Cuatro rounds La pelea Trata de conectar ahora Con poder Rubén Estrella Está más plantado Estrella Que Uribe La izquierda De Alexis Uribe Que ahora Ataca de nuevo A su rival Lo quiere terminar rápido Y el referido También anda por ahí En super pluma Sí Creo que hay 350 libros Entre los tres En la izquierda Ahí Rubén Estrella Tratando De hacerle daño A Alexis Uribe Fíjate Está centrado En los grupos A la cara No trabaja en el cuerpo No trabaja en el cuerpo El pesito de conejo Ahí La advertencia Del referido Para Rubén Estrella No hay ya No hay ya Y entonces Se corre en el riesgo De los dos Hace un cabezazo Puro golpes de poder Ahí entraba Con el recto De derecha Alexis Uribe El que ataca Ahora Rubén Estrella Peligroso El brinquito De Alexis Uribe Porque puede quedar Descolgado ahí Peligrosísimo Todavía resta Un minuto y fracción De este segundo round Que es el ombliguito La mitad de la pelea Porque es pactada Cuatro rounds Pero la caída Del primer round Buena la derecha De Rubén Estrella Y a la lona Se va Alexis Uribe Para emparejar Las acciones Momentáneamente Últimos 40 segundos De este segundo asalto La mano izquierda Ahora de Alexis Uribe Que quiere emparejar El asalto Pelé interesante Acción hay De la buena Candelita Como decimos Candelita Y de la buena La mano izquierda De Alexis Uribe Poco ortodoxo El boxeo ¿No? Si Pero emocionante Emocionante Y aparentemente Están Con pelea Callejera Votó ahí El protector Bucal Queda poquito Para que termine El segundo round Pero Alexis Uribe Alexis Uribe Ya venimos con más Hay acción Llegó la época De visitar a la familia Y de celebrar Las cosas buenas Así que no te pierdas El punto de detener El escudero Va en busca De la victoria Ante el carpe Por Being Sports En español Ya se viene El tercer asalto Entre Rubén Estrella Y Alexis Uribe Yo veo la pelea pareja Bastante pareja La veo Después de una caída De cada uno 18 a 18 Y vamos a ver ¿Qué pasa? A ver qué pasa Sí señor A ver qué sucede Pareja Una caída Para cada boxeador Entre Alexis Uribe Y Rubén Estrella Estrella anda de negro Y a los costados La bandera mexicana Negro en su totalidad Para Alexis Uribe En el peso Super Pluma Cuatro rounds Estamos en el tercero Yo la veo Bastante pareja Con la mano izquierda Ahí pegaba Alexis Uribe Fíjate La impresión Que me dan De los jóvenes Que quieren terminar Esto con un golpe De poder Por ahí dicen Tirando piedras Amos piadores Ahí entraba Con el volado Derecha Rubén Estrella Poca técnica Poca defensa También Al tener la defensa Mala Les dan Les dan Mucho Reciben mucho Porque la defensa Es mala Ahora hacia atrás Iba Rubén Estrella Pega con la derecha Alexis Uribe De nuevo De nuevo Combina Alexis Uribe Se está Está llevando Más la ofensiva Ahora con el Jab de izquierda También El explosivo Falla mucho Y da mucha Posibilidad De entrar Se queda mucho De frente Un minuto Un minuto Resta del round Número 3 La pelea es a 4 Pega bien ahí Alexis Uribe Buena la combinación Estamos Ahora el que pegue Rubén Estrella De todo a todo Un ratico para cada quien Profe Es un sub y baja La pelea Profe Dígame ¿Quién va ganando? Bueno yo Estoy viendo Ganando a Uribe Pero por Por una Por un pelito Un pelito na más Tercer round 20 segundos Restan Rubén Estrella El explosivo Llevó a la lona Alexis Uribe Pero Alexis Uribe También lo llevó a la lona Y estamos en el tercer round La pelea pactada 4 Vamos a ir a una nueva pausa Y regresamos Con la recta final De esta pelea Entre Rubén Estrella Y Alexis Uribe Ya venimos Con más boxeo Ya venimos Después de ser torpediado Por el submarino amarillo Del Villarreal El Santiago Bernabéu No está de humor Para otro fallo De Rafa Benítez Y el Real Madrid Real Madrid Versus Rayo Vallecano Mañana En Being Sports En español En 2016 Continúan las eliminatorias Mundialistas Por Being Sports Las 10 selecciones Sudamericanas En su largo recorrido Que prometen Lucha y entrega De principio a fin La CONCACAF Avanza en el proceso Clasificatorio Con la participación De Estados Unidos México Y las grandes selecciones De Centroamérica Y el Caribe Eliminatorias mundialistas De la CONMEBOL Y la CONCACAF Al Mundial 2018 Por Being Sports Se viene el final de esta pelea Cuatro rounds En el peso Superpluma Entre Rubén Estrell Y el explosivo Y Alexis Uribe Uno de Mérida Yucatán Yucatán y el otro Yucatán y el otro De Campeche Este round que decide Para el que ganó El round 3 Y el otro El de la verdad ¿No? Sí De negro en su totalidad Para Alexis Uribe Negro y a los costados Los colores de la bandera Mexicana Para Rubén Estrella El explosivo Y en el segundo round El explosivo Llevó a la lona A Uribe Pero antes En el primero Ya Uribe Lo había derribado Se convierte esto En una pelea Muy pareja La derecha En dos ocasiones Por parte de Rubén Estrella Pero Golpecitos de conejo Por ahí Peligrosos Sí porque lo repitió Ahora pegaba Alexis Uribe Con la mano izquierda Pero amarrado Ambos peleadores O cortodoxo El estilo Pero Acción Vaya Estrella Aprovechaba Por momentos Ahí Alexis Uribe Fíjate Quieren pelear A veces En la larga distancia Y enseguida Se amarran Y enseguida Pelean a larga distancia Las ansias de ganar Y que la pelea Pucueta también Son cuatro rounds Entraba a la izquierda Ahí Al mentón De Rubén Estrella Recta final De este combate Que seguramente Va a ser el estrizante Se van a dar con todo Bueno Han dado una pelea De tú a tú Han habido Porque si yo le pregunto En este momento Quién va ganando Súper difícil Súper difícil Y es una pelea Que ha habido dos caídas Una para cada uno Y los dos están ahí Demostrando que tienen ganar Los dos Esperando su momento Ahí parece Rubén Estrella El explosivo Resta un minuto Ya está un poquito Más boxeando La derecha Con poder De Alexis Uribe La asimiló bien Rubén Estrella Aunque Mucha sangre De las cosas Las salas ahí De Rubén Estrella Eso influye Puede influir Eso en la decisión De los jueces Cuando el ramo Está parejo Últimos 40 segundos Ahora se va a terminar La pelea El peso Súper pluma 130 libras Muy buena pelea Estos dos muchachos Nobles Hasta el momento Parece que la domina Alexis Uribe Sí, yo creo que está ganando La pelea 20 añitos 22 para Rubén Estrella Los dos últimos rounds A mi entender Son para Uribe Se mueve ahora Alexis Uribe Trata de buscar Trata de atacar Rubén Estrella Se viene al final De la pelea Está medio bajo Y ahí termina El combate Cuatro asaltos En el peso Súper pluma Entre Rubén Estrella Y Alexis Uribe Vamos a la pausa Y regresamos Con la decisión En la recta final De Big Boxing De principio a fin Todas las semanas Los mejores goles De las más grandes estrellas De una de las ligas Más importantes Del viejo continente La Serie A De principio a fin Todas las semanas Por Big In Sports En español Mañana La Serie A y la Liga Se juegan en Big In Sports En español Comenzamos temprano En la mañana Con Carpi Versus Juventus Y seguimos en España Con Real Madrid Versus Rayo Real Sociedad Versus Villarreal Y Málaga Versus Atlético De Madrid En Big In Sports En español En enero En Big In Sports Una nueva temporada De tenis Comienza con estilo Los mejores jugadores Del planeta Se enfrentan en Qatar Novak Djokovic Rafael Nadal Thomas Brodich Richard Gaskett Y el campeón defensor David Ferrer No te pierdas Toda la acción En Big In Sports Por las grandes estrellas Del tenis mundial Qatar ExxonMobil 2016 En Big In Sports En español Combate parejo Parejo Entre Rubén Estrella Y Alexis Uribe Vamos a ir Con la decisión De este pleito En la voz De Pablo Flores Una pelea En el peso Superpluma Cuatro asaltos Una caída por bando Así que A ver que dicen Las tarjetas Pablo Flores Nos dice Cuatro asaltos Nos vamos Con las tarjetas De los jueces Los jueces Manuel Najera Y Max Ruiz Coinciden en tarjetas Treinta y ocho A treinta y seis Mientras tanto Hueseslao Echeverría Calificó el combate Treinta y siete A treinta y siete Por lo tanto Su ganador Por la vía De la decisión Mayoritaria Alexis Uribe Ahí está la victoria Entonces Por decisión Mayoritaria Para Alexis Uribe Profesor Roberto Quesada Muchísimas gracias Por habernos Acompañado El día De hoy Muchas gracias Bueno señores Nos reencontramos La próxima Semana Con mucho Mucho más Boxeo Ya lo saben La próxima Mucho más